Hey, sí, volví, pero con una buena zazón, y es que en esta serie de videos te voy a desumir todas las películas nominadas al Oscar de este año. Ojo que hoy empezamos con Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, así que, pues trae tus audífonos y... ¿Cómo es, eh? Comenzamos, comenzamos. Conoce a Gary, un chico de secundaria que es un actor en sus tiempos libres, y una mente de tiburón. Sí, esto vamos a verlo más adelante. Sucede que este Carlos Muñoz de Estados Unidos quiere enamorar y estar con una chica llamada Alana, que es una chica que va de trabajo en trabajo buscando su pasión. Pero estos dos pasarán muchas aventuras y desgracias juntos. Todo inicia cuando Gary invita a Alana a salir. Ella acepta, salen, cenan, y es aquí donde él ya la idealiza, ya la ve como su futura esposa, como el amor de su vida. Pero, pero ella, ella, ella no lo ve así. Alana no lo ve así, porque es un chiquillo. Bueno, me olvidé decirles sus edades, así que vamos a hacer esto. ¿Por cuántos años creen que se llevan estos dos? Opción A, dos años. Opción B, cinco años. Opción C, diez años. Sí, opción C, diez años. Alana tiene veinticinco y Gary quince. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, cuestión que la madre de Gary tiene una agencia de publicidad. Y le dice que no podrá llevarlo a un show de un famoso Nueva York por su trabajo. Pero Gary dice que puede ir con un acompañante. Y si ya saben a quién va a llamar, pues sí, llama a Alana. Y los dos, pues, van a ir acompañados. Y en el viaje ella conoce a Lance, que es igual del grupo de teatro de Gary. Pero quiere robarse a Alana. Y en el show parece que todo está saliendo normal, todo tranquilo. Aunque Gary ha sido una pequeña bromita, un chistorete. A la conductora, y a pesar de todo ello, pues, aunque le golpea y le dice que va a acabar con su casera. Pues todo sale bien. Ya de vuelta en la ciudad, Gary va a una audición de un viejo conocido. Para ver si se puede tener el papel. Pero aquí vemos que Gary no tiene el suficiente talento o la madera para ser actor. Después, sale a comer hamburguesas con su mamá y ve a Lance saliendo con Alana. El dolido sigue pensando en que la va a conquistar. Paralelamente, Alana invita a Lance a una cena con su familia. Pero en esta cena, pues todo sale mal. Luego Gary ve unas camas de agua que piensa que mucha gente la va a comprar. Entonces, se hace amigo del dueño. Entonces, quiere vender y ser parte de este negocio. Lo primero que hace es ir a una feria donde va a mostrar el producto con sus amigos. Que les dije que tenía toda una mente de tiburón. Pero bueno, de la nada, unos policías lo aceptan. De la nada, literal. Pensando que mató a alguien y pues lo quieren meter a la cárcel. Pero aquí vemos que los policías se equivocaron. Y al final era otra persona. Y pues lo dejan libre. Ok, esto no aporta nada a la trama, pero aún así, lo quería contar. Lo que se aporta a la trama es que poco a poco va haciendo su negocio de las camas de agua más conocido. Le está yendo bien. A la par, Alana le da por entrar al mundo de la actuación. Donde vemos que sí le aceptan para una audición. Luego, Gary se expande y abre una tienda del negocio de las camas de agua. Luego en la inauguración vemos que Gary pues se mete, se yalea. No, no, mentira, mentira. Gente, no quiero usar esta expresión básica. Bueno, cuestión que Alana siente celos. Y en esa audición el productor le invita a cenar a un restaurante. Donde también va Gary. Y el amigo del productor le dice que pase un obstáculo de fuego en moto. Que tienen que hacer cosas locas. Pues ese tipo de cosas. Alana quiere ir con él. Solo por darle celos a Gary. Al final el productor se olvida de ella. Mientras que Alana y Gary parece que aseclaron sus diferencias. Luego vemos en las noticias que aparece el embargo petrolero. Ojo que esta película se ambiente en 1973. Así que tranquilos con el petróleo. Por ahora. Y esto afecta a todos. Porque las camas de agua necesitaban un componente del petróleo para hacer el cobertor. Tampoco hay gasolina en el país. Por lo tanto, Gary cienza su negocio. Pero antes tiene una última entrega. Que hacer a un famoso llamado John Peters. Que sí, existe en la vida real. Cuestión que el tipo estaba medio loco. Así que ellos terminan la entrega a medio hacer en la casa. Y se escapan. Pero justo se encuentran con el tipo. No les hace nada porque los dejó solos. Pero se vuelve medio loco porque vuelve por su gasolina. Después de esto, luego vemos que Alana. Se da cuenta de que Gary no es tan maduro como pensaba. Y que necesita estar con personas de su edad. Por eso que se une como voluntaria a la guerra. No, mentira, mentira viejo. Se une como voluntaria a apoyar al candidato Joel Watch. Donde luego vemos que poco a poco parece demostrar interés en Alana. Y ella igual. Porque piensa que está haciendo algo grande por la ciudad. Aunque en una de esas, Gary estaba teniendo sus diferencias con Alana. Porque ella le decía en pocas palabras que no era hombre. Bueno, que no era tan maduro. Como ella pensaba. Y ella busca a alguien así. Y que Gary no lo es. Después de esto, vemos que Gary encabronado. Abre un casino en el antiguo lugar de las camas. Sí, un casino como Bart Simpson. Igualito. Paralelamente, vemos que Alana es invitada a una cena con el concejal. Parece que todo joya. Parece que se están enamorando estos dos. Porque ella estaba enamorada. Pero resulta que el candidato es gay. No, en serio gente. Sí, sí es gay. Y en la cena estaba discutiendo con su pareja. Entonces utiliza a Alana como una fachada. Para que no lo vean que su deputación está siendo manchada. Porque recuerden donde se mienta esta película. Entonces Alana deja a la pareja del concejal en su casa. Mientras se hablan se da cuenta de que ama a Gary. Y Gary igual se da cuenta de que la ama a ella. Y aquí empieza la típica escena de secuencia donde ambos van a buscarse. Que no se encuentran, que sí se encuentran. Pero sí, al final se encuentran en la calle y ambos cosen. Y cuando se quieren abrazar, se caen. Ja, ja, ja. Comedia pura. Y al final, pues pasa lo que todos pensábamos que iba a pasar. Sí, esta pareja por fin se besa. Por fin hay amor. Y aquí acaba... Licorice Pizza. Al final les voy a decir qué significa este nombre de la película. ¿Qué les digo gente? Tenía muchas expectativas de esta película. Pero como ya vieron, está llena de clichés de su mance. Y pues desperdiciando a buenos actores. Porque solo aparece en un momento para ayudar a la trama. Pero al final sabemos que, pues... De todos modos iba a dar lo que pensábamos. Ese clichés domántico. Yo creo que es una película en cierta parte vacía. Bueno, para mí ya saben, opinión personal. Pero bueno, sí. He de admitir que la ambientación estaba muy buena. Porque sí, parecía que esta película estaba metida en esos años. Así que, pues punto extra para eso. Pero... Carajo. Pero como ya saben, en la calificación donde A es lo más alto y F es lo más bajo. Su servidor, Axelzo13. Una D más. D decente, pero no mala. Ya sabes que acá, 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 te dejo desúmenes. Para que puedas hablar con tus amigos y en tus citas de estas películas. Soy Axelzo13, su servidor. Que nos vamos a ver en el siguiente video de acá. O de acá. O de acá. La película se llamaba Liquorice Pizza porque así había una tienda llamada en los años 70 y 80. Ahí está el dato que tanto querían. Ahora sí, chao.